Clase de homeostasis y tolerancia La activación de la respuesta inmunitaria pone en juego un amplio abanico a respuestas humorales y celulares dotadas de tremenda potencialidad destructiva. Ello es necesario para enfrentar con éxito a los diferentes patógenos que nos amenazan. A fin de modular el desarrollo de la respuesta inmunitaria y evitar efectos adversos nocivos sobre el huésped, cada uno de los diversos mecanismos efectores que componen esa respuesta se encuentran bajo el estricto control de mecanismos inhibitorios. Comencemos entonces con el control de los mecanismos efectores propios a la inmunidad innata. Poseemos tres puntos principales, el sistema de complemento, los neutrófilos y los macrófagos. Dentro de la lista de los inhibidores del sistema de complementos es una lista larga donde el alumno debe conocer principalmente al C1 inhibidor que su función básicamente es disociar a C1R y C1S de este complejo C1Q. Este C1Q es necesario para la activación de la vía clásica y las vías de las lectinas. Y por otro lado, obviamente, debemos conocer la función del factor H y del factor I. Recordemos que la vía interna genera, ya sea por protivólisis espontánea o por la activación de alguna de las otras dos vías, por ejemplo, la vía clásica o la vía de las lectinas, bajas concentraciones de C3B que se unen de forma inespecífica sobre la superficie celular. Entonces, debemos generar un mecanismo que diferencie, por ejemplo, un patógeno X de la célula humana. La gran diferencia entre estas dos células es la presencia de ácido ciálico. Las células humanas presentan una gran concentración de ácido ciálico. Este ácido ciálico le permite la unión al factor H. Sí. Y a su vez, este factor H le permite la unión al factor I. Y este factor I es el encargado de clivar y escindir, o sea, inactivar, a C3B. Y de esta forma no se va a desarrollar la vía eterna sobre la célula humana. En cambio, este patógeno X, como no posee ácido ciálico en su membrana, se desarrolla, obviamente, lo que es la vía eterna. Pero pasemos un poco la respuesta inflamatoria aguda frente a una infección bacteriana. Tenemos, obviamente, por un lado el foco infeccioso bacteriano que activa el complemento. Este complemento va a producir obsoninas que son C3B y C3BI que van a obsonizar o marcar estas bacterias. Y de esta forma van a ser reconocidas por el macrófago, ya que tiene receptores para el complemento. Y por otro lado va a generar anafilotoxinas y quimiotractantes. La principal anafilotoxina es C5A. Y esta molécula es capaz de activar a este mastocito, conduciendo a la degradación del mismo y la liberación de histamina, como su principal componente. Y por otro lado va a generar una actividad de quimiotractante. Y de esta forma puede llamar, digamos, a otras células del sistema inmune. Como por ejemplo los neutrófilos. Por otro lado tenemos al macrófago que va a ser capaz de reconocer este foco bacteriano a través de sus RRPs, o sea, los receptores de reconocimiento de patrones. Y al mismo lobo de activarse va a comenzar a liberar ciertas sustancias, como los leucotrienos y la interleuquina 8, que va a ser, recordemos, la principal encargada de atraer a los neutrófilos. Hacia el foco bacteriano. ¿Cómo? Permitiendo la extravasación, ¿sí? Y por otro lado tenemos la síntesis de interleuquina 1, TNF-alfa e interleuquina 6, que son las tres citoquinas más proinflamatorias que encontramos. Estas citoquinas intervienen en lo que es la extravasación leucocitaria a fin de activar este endotelio, que va a estar asociado al foco infeccioso. ¿Cómo? Aumentan las moléculas de adhesión y aumenta la permeabilidad vascular. Y por otro lado, estas tres interleuquinas activan lo que se denomina la respuesta de fase aguda a nivel sistémico. Ahora, ¿cómo controlamos la actividad inflamatoria de los neutrófilos? Sabemos que 70.000 millones de neutrófilos son liberados normalmente por día desde la médula ósea a circulación. Los neutrófilos expresan una notable potencialidad de microvisida. Un millón de neutrófilos pueden destruir a 150 millones de bacterias por segundo. Pero expresan también una gran capacidad de lesionar los tejidos propios. Los neutrófilos no emigran del tejido inflamado. Entonces, los mismos deben ser removidos a través de distintos mecanismos que minimicen su capacidad de lesionar los tejidos propios. A modo de ejemplo, la concentración de neutrófilos en el líquido sinovial de una articulación inflamada puede llegar a los 100 millones cada mililitro. Y esto obviamente genera, por ejemplo, la erosión del hueso. O sea, básicamente un daño tisular. Cuando el organismo presenta una injuria tisular, los primeros actores de la inmunidad innata son los neutrófilos. Los mismos, luego de estrabasarse, tienen una vida media de 12 a 48 horas. Posteriormente, sufren el proceso de apoptosis, donde la membrana citoplasmática permanece intacta, por lo que el contenido celular no es liberado. Las células apoptóticas son rápidamente removidas. Y obviamente es una forma de muerte celular programada genéticamente, donde este programa es muy flexible. Estos cuerpos apoptóticos que se generan son reconocidos por los macrófagos para luego ser fagocitados. Ahora, ¿cómo reconocen los macrófagos a los neutrófilos apoptóticos? Tenemos que la fosfatidil serina es un fosfolípido que usualmente se mantiene en la monocapa lipídica interior, del lado citosónico de las membranas celulares gracias a una enzima llamada flipasa. Cuando una célula sufre apoptosis, esta flipasa deja de actuar. Y la presencia de fosfatidil serina ya no se limita a la hemicapa interna, o sea, de la parte citosórica, de la membrana plasmática, sino también, y por desplazamientos espontáneos de flip-flop, queda expuesta en la superficie de la hemicapa externa de la membrana plasmática, que envuelve a los cuerpos apoptóticos. Con lo cual, de nuevo, el concepto general, que esta molécula fosfatidil serina normalmente se encuentra en el lado citosólico de la membrana plasmática. Cuando una célula sufre apoptosis, comienza a expresarse también en la capa externa de esta membrana celular. Esta exposición de la fosfatidil serina parece ser importante para el reconocimiento de los cuerpos apoptóticos por parte de las células fagocísticas del sistema inmunitario, o sea, los macrófagos, y su ulterior retirada de los mismos por parte de estas. Es interesante recordar que la apoptosis no desarrolla una respuesta inflamatoria, al contrario de la necrosis, por lo que deben existir mecanismos de reconocimiento celulares por parte de los macrófagos para detectar dichos cuerpos y fagocitarlos sin activación del inflamosoma. En el caso de que existan defectos en la fagocitosis de las células apoptóticas, puede desencadenarse una necrosis secundaria de las células apoptóticas generando la respuesta inflamatoria asociada. Esta es la base fisiopatológica de enfermedades como el lupus, el itematoso sistémico y la artritis reumatoidea. En este esquema podemos observar la diferencia entre lo que es la necrosis y la apoptosis. Tenemos que una célula viable va a tener sus DAMS ocultos. Recordemos que los DAMS son patrones moleculares asociados a daño disular. Si una célula viable sufre apoptosis, la membrana celular está intacta, con lo cual los DAMS permanecen ocultos. Solamente lo que se genera es la expresión de esta fatirserina a nivel de la membrana extracelular y de esta forma son reconocidas por células de la inmunidad innata, fagocitadas y obviamente existe una falta de respuesta o una respuesta incluso antiinflamatoria. En cambio, si una célula viable sufre de necrosis, esta integridad de la membrana ya no la tiene. Entonces, esta célula necrótica libera a los DAMS, que están en su interior. Y posteriormente una célula de monedía innata va a reconocer a esta célula necrótica, pero a través de la liberación de los DAMS. Entonces, la va a activar de una forma diferente a lo que veíamos de la apoptosis. En este caso, gracias al reconocimiento a través de sus receptores de reconocimiento de patrones, se genera una respuesta proinflamatoria. A diferencia, fíjense en el camino de la apoptosis. A su vez, dentro de todo este esquema, puede existir una apoptosis asociada a una necrosis secundaria, y de esta forma, igualmente, desarrollarse una respuesta proinflamatoria. ¿Cómo se regula la actividad inflamatoria del macrófago? Acá observamos un macrófago fagocitando bacterias. Y por un lado, tenemos a las células T regulatorias, que la vamos a ver luego. En donde las células T re-inhiben a la producción de citoquinas inflamatorias por parte del macrófago. Y por otro lado, la fagocitosis de las células apoptóticas redirecciona al macrófago en un perfil antiinflamatorio. Gracias a la plasticidad de estas células, nos encontramos con dos perfiles funcionales claramente diferenciados. Por un lado, tenemos el perfil clásico M1, que es bien inflamatorio. Y por otro lado, el perfil alternativo M2, antiinflamatorio. Los macrófagos activados en un perfil antiinflamatorio o alternativo, comúnmente denominados M2, producen altos niveles de interleuquina 10 y TGF-beta. Según los valores relativos de estas citoquinas y la producción de componentes propios de la matriz extracelular, se propuso que este perfil M2 puede a su vez subdividirse en macrófagos especializados en la supresión de la respuesta inflamatoria y macrófagos, perdón, estos serían, y macrófagos especializados en mediar la reparación tisular. Fíjense que los agentes inductores del perfil M2 o antiinflamatorio básicamente se centran a células apoptóticas, son las pavocitos y las células apoptóticas, y a su vez en un ambiente de interleuquinas antiinflamatorias como interleuquina 4, 13 e interleuquina 10. La presencia de células tumorales en M2, prostaglandina 2 y glugorticoides. Y dentro de este abanico de perfil alternativo antiinflamatorio, sí tenemos un perfil de cicatrización, donde además de producir interleuquina 10 y TGF-beta, comienza a sintetizar componentes de la matriz extracelular a fin de reparar el tejido dañado. Por otro lado, tenemos que la IgM natural favorece la normal depuración de las células apoptóticas. Nosotros tenemos que la IgM cumple dos funciones esenciales, obviamente es la primer línea de defensa en infecciones como bacterias capsulales y virus, y por otro lado, cumple una función de homeostasis favoreciendo la depuración de células apoptóticas, restos celulares y antígenos con epitopes oxidados. Hay que tener en cuenta que no solamente los neutrófilos mueren por apoptosis. Durante la autogínea T, más del 98% de los timocitos mueren por apoptosis. Los linfocitos T expandidos luego de su activación también mueren por apoptosis. Los linfocitos T y B anérgicos mueren por apoptosis. Los linfocitos B que no logran arrancar el antígeno de las células foliculares y dendríticas en el centro germinal mueren por apoptosis. Las células NK y los linfocitos TCD8 destruyen las células neoplásicas y células infectadas por el virus, induciendo justamente la apoptosis. Entonces, como resumen, la apoptosis representa la forma usual de muerte celular en los organismos superiores. Ahora comencemos a ver la homeostasis en la inmunidad adaptativa. Recordemos que estos linfocitos T, cuando se activaban, intervenían diversas moléculas. Por ejemplo, el CD4, obviamente el TCR, que reconoce a la molécula de CMH. En el caso del TCD4, el complejo mayorista compatibilidad de tipo 2. El CD3, que va a estar influyendo en lo que es la traducción de la señal, junto al CD28. Y las moléculas de adhesión. A su vez existían otras moléculas. Sí, por ejemplo, CD28, que reconoce CD80, CD86. ICOS, con ICOS ligando, y la molécula CD40. Existen a su vez moléculas que son inhibitorias. Las dos principales, tenemos a CTLA4 y PD1. CTLA4 es inducida por activación, reconocida CD80, CD86, que, obviamente, CD80, CD86 se expresan en las células presentadoras de antígeno profesionales, maduras o activadas. Y por otro lado, tenemos a PD1, que lo expresa a este receptor, la célula T, y la célula presentadora de antígeno profesional expresa PDL1, PDL2, o sea, ligando de PD1. Y, obviamente, estas dos generan una acción inhibitoria. Por otro lado, tenemos la apoptosis inducida por activación. Este linfocito T puede generar un suicidio, gracias a la expresión de FAS, que se entrecruza con el propio FAS que expresa este linfocito T, generando un suicidio, o entre mismos linfocitos T, si un linfocito T comienza a expresar FAS ligando, que va a trimerizar el FAS de otro linfocito T, y este linfocito T también comienza a expresar FAS ligando, que trimeriza al FAS de este linfocito, cometiendo un fraticidio. Esto, básicamente, es el encargado, o sea, son los mecanismos encargados de generar la etapa de contracción de los linfocitos T-fectores. Recordemos que en sus etapas, teníamos una etapa de expansión y una de contracción, y los linfocitos T restantes que quedan, son los linfocitos T de memoria. Ahora, ¿qué observamos cuando la expresión o funcionalidad de FAS, o FAS ligando, se haya comprometido? Acá tenemos la imagen de los ratones controles, donde la acción de FAS y FAS ligando se encuentra bien, y el vaso y los glenios linfáticos de ratones deficientes de FAS o FAS ligando. ¿Sí? En el hombre, encontramos el síndrome linfo-proliferativo autoinmune, que va a cursar con esplenomegalia, linfadenopatía, trombocitopenia, nautopenia y anemia. Las células T y B autoreactivas presentes en la periferia deben ser silenciadas a fin de evitar el desarrollo de autoinmunidad. En esta función, el papel protagónico es mediado por las células T regulatorias. De acuerdo con su fenotipo, su tejido de origen, y las citoquinas que secretan, y su mecanismo de acción, se puede distinguir distintos tipos de células T reg. Por un lado, tenemos a las células T reg naturales, que expresan en su membrana CD4 y FOXP3. Las mismas adquieren su fenotipo regulador en el timo, y digan la activación, la respuesta proliferativa, o los mecanismos efectores mediados por los linfocitos T, los linfocitos B, y células dendríticas. Las células T reg, se localizan en los ganglios linfáticos, y en los tejidos periféricos. Expresan CCR7 y L-selectina, así como diversos receptores, que promueven su ingreso, en los tejidos periféricos, controlando el tráfico, y la localización de las mismas. Estas células T reg, se activan, tras el reconocimiento antigénico, así como también podrían ser, activadas por las células dendríticas, cuyos niveles de C80, C86 y CMH, son muy bajos, y en respuesta ligandos de TOL2, TOL4, TOL5 y TOL8. Existen otros tipos, como las células T regulatorias de tipo 1, que las mismas son FOXP3 negativas, y se diferencian a partir de los linfocitos T naiv, luego de su activación en el órgano linfático secundario, por células dendríticas en condiciones tolerogénicas. Su capacidad supresora es mediada, gracias a través de la producción de interleuquina 10. Y luego tenemos a las células T regulatorias TH3 y FOXP3 negativas. Se diferencian también a partir de los linfocitos T naiv, luego de su activación en el órgano linfático secundario, por células dendríticas en condiciones tolerogénicas. Median su actividad supresora a través de la secreción de TGF beta. Y por último, tenemos a las células T regulatorias inducibles, que son FOXP3 positivas, que poseen las mismas características que las naturales, o sea, las Treg naturales, que son FOXP3 positivas también. Dentro de los mecanismos de acción de las células Treg, los podemos dividir en dos tipos. Los mecanismos que requieren el contacto físico y los mecanismos mediados por factores solubles. Dentro de los mecanismos que requieren el contacto físico, tenemos, por un lado, la interacción de CTLA4 con C80-C86 en la célula diana. El mismo, esta interacción, ¿sí?, disminuye a su vez de estas dos moléculas costimulatorias C80-C86 en la célula dendrítica. Recordemos que estas dos moléculas son esenciales para la activación de los linfocitos T, ¿sí? C80-C86 sí o sí es requerido para la segunda señal de activación de los linfocitos T. Por otro lado, esta interacción de CTLA4 que la expresa la célula Treg con C80-C86 induce en las células dendríticas la síntesis de la enzima IDO. Esta enzima IDO ejerce un potente efecto inmunosupresor sobre las células T, mediado por la depresión del aminoácido triptofano y por su acción de ciertos productos generados en su proceso de degradación. Por otro lado, tienen la capacidad de liberar y sintetizar nuevamente granzimas y perforinas. Por otro lado, incrementan los niveles de AMP cíclico en las células T respondedoras, inhibiendo su expansión y la producción de interleuquina 2. y generan una adenosina pericelular que es catalizada por C39, ¿sí? Que es una ectonucleotidasa que hidroliza ATP o ADP, mediando obviamente el mismo fin que veníamos hablando, un potente efecto supersorte. Pero los principales mecanismos físicos son obviamente la interacción de este CTLA-4 con C80-C86 y la liberación de granzimas y perforinas. En lo que respecta a los mecanismos mediados por factores solubles, perdón, y me faltaron dos mecanismos. Acá, está. Los mecanismos mediados por factores solubles tenemos el consumo de citoquinas necesarias para la expansión y supervivencia de las células T respondedoras, merced a su capacidad de capturar la interleuquina 2 e inhibir su producción. Al modificar su entorno, transformándolo en una pobre interleuquina 2, obviamente suprimen la expansión clonal, ¿sí? Esta citoquina, interleuquina 2, es clave para la expansión clonal T y estos limpositos T lo que hacen es robarle toda la interleuquina 2 a estos pobres limpositos T y de esta forma no se pueden expandir clonalmente. Y por otro lado, comienzan a secretar citoquinas o mediadores inmunosupresores, principalmente interleuquina 10, TGF-beta y valectina 1. Existe también una supresión mal estándar por células T regulatorias, ¿sí? Para ejercer su efecto supersor, las TREC deben ser activadas a través de sus TCR. Sin embargo, una vez activadas, el efecto supersor puede ejercerse sobre células T efectoras con especificidades hacia antígenos diferentes. Cuando hablamos del término tolerancia, nos referimos a la falta de reactividad frente a componentes propios, ¿sí? Y entre los mecanismos de inducción de esta tolerancia, tenemos por un lado una tolerancia central que va a estar compuesta por dos mecanismos, ¿sí? Por un lado tenemos a los limpositos T que realizan su tolerancia central en el timo con la selección positiva y la selección negativa. Y los limpositos B, ¿sí? Que también, al igual que los limpositos T en su ontogenia, se va a centrar en una selección positiva y negativa que se desarrolla tanto en la médula ósea como en el vaso. Y por otro lado tenemos un mecanismo de inducción de la tolerancia periférica. Dentro de los actores principales tenemos a las células dendríticas tolerogénicas, que son células dendríticas que en la ausencia de procesos infecciosos y o señales estimulatorias en tejidos periféricos, una fracción de células dendríticas migra hacia los ganglios limpáticos. Y tienen unas ciertas características. En su membrana pusieron una baja concentración de C80, C86 y C40. Pese a que, o sea, como conocemos clásicamente las células dendríticas mieloides, en nuestra historia clásica que veníamos hablando en esta materia, teníamos que una célula dendrítica en un tejido periférico reconocía un antígeno o un microorganismo, mejor dicho, lo fagocitaba, lo procesaba y lo comenzaba a expresar en su membrana en el contexto del complejo mayorista de compatibilidad. Y en su vez, esta célula dendrítica cambió de funcionalidad, pasando a ser una célula dendrítica madura, inmadura, perdón, a ser una célula dendrítica madura, las cuales se iban a dirigir al órgano linfático secundario a fin de activar al linfocito austero. Resulta que estas células dendríticas mieloides, en ausencia de procesos infecciosos y o señales estimulatorias, una fracción de las mismas migra hacia los ganglios linfáticos, sin aumentar la concentración de C80, C86 y la expresión de C40. Entonces, al no tener estas dos moléculas, estas tres moléculas, perdón, en su membrana, induce la energía en los linfocitos T. ¿Por qué? Porque no les brinda la segunda señal de activación. Y a su vez, tiene una baja capacidad de sintetizar TNF alfa, interloquina 6 e interloquina 12. Pero, las mismas poseen una alta concentración de, por ejemplo, FAS ligando, PD1 ligando, PDL2 ligando, que obviamente son moléculas que generan, por un lado, la apoptosis de los linfocitos T, que se hayan activado, o señales inhibitorias. Y a su vez, comienzan a sintetizar TGF-beta e interloquina 10, que obviamente le va a permitir la activación a los linfocitos T regulatorios. Ahora, ¿qué factores contribuyen a que, habiendo linfocitos autorreactivos en la periferia, no suelen desencadenarse respuestas autoinmunes? Tenemos diferentes mecanismos que explican el silenciamiento de clones autorreactivos en la periferia. Por un lado, los linfocitos vírgenes autorreactivos no encuentran en la periferia las condiciones necesarias para activarse. Por ejemplo, la ausencia de la segunda señal de activación, o sea, la co-stimulación, la colaboración T. Por otro lado, la densidad inadecuada de complejos péptidos propios MH, que genera la ignorancia clonal. Por último, tenemos, bueno, en una segunda instancia, las respuestas se encuentran inhibidas por estos linfocitos T regulatorios. Y por último, existen sitios inmunológicamente privilegiados, que son el ojo, o sea, los ojos, testículos ovarios y cerebro. Que se genera un microambiente antiinflamatorio e inmunosupresor con una inducción a tolerancia periférica de antígenos secuestrados. Ahora veamos un poco. Por un lado, tenemos que estos linfocitos T, en este caso estamos hablando, ¿sí? El silenciamiento de los clones autorreactivos. Ausencia de segunda señal de activación. Tenemos a un linfocito T autorreactivo que reconoce, por ejemplo, un péptido propio. Sí, en el contexto del CMH y clase 2. Debido a que esta célula de presentadora de antígenos no le brinda la segunda señal, a través de la concentración de CO80, CO86 de su membrana, para que este linfocito TCD4 reconozca, a través de su CD28, este linfocito muere por apoptosis, ¿sí? Y por otro lado, en lo que respecta a los linfocitos B, los linfocitos B autorreactivos, que reconoce el epítope de una proteína propia, esta proteína igualmente es internalizada, porque este BCR reconoció su antígeno, y obviamente es internalizado y degradado. Pero, estos péptidos que se, o sea, obviamente se van a presentar en el marco del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, pero estos linfocitos B no encuentran la colaboración T, ¿sí? Y de esta forma le inducen la apoptosis, ya que no tienen esta segunda señal, que es obviamente requerida por los linfocitos T, ¿sí? Dentro de los sitios inmunológicamente privilegiados, tenemos el cerebro, los ojos, testículos, ovarios y la interfase materno-fetal. ¿Qué características tienen estos ambientes, sí? Tenemos un microambiente antiinflamatorio e inmunosupresor, donde encontramos altas concentraciones de TGF-beta, inhibidores del complemento y BIP en el humor vitrio y acuoso. Tenemos una alta expresión local de FAS ligando y PD-1 ligando, células epiteliales del iris, cuerpos ciliares y endotelio de la córnea. Por otro lado, se genera una inducción de tolerancia periférica a ciertos antígenos oculares, por generación de linfocitos TRE que inhiben la respuesta inmune. Y por último, tenemos antígenos secuestrados, ¿sí? Por ejemplo, de la retina, cristalino, y porción central de la córnea. Ahora bien, nosotros vimos mecanismos de inducción de tolerancia central y periférico, y por otro lado, una regulación homeostática constante. Si existe una ruptura de la tolerancia central y alteración de los mecanismos homeostáticos, se genera un reconocimiento de antígenos propios y eso obviamente va a desarrollar una autoinmunidad. Esta autoinmunidad en general tiene una incidencia global del 3% de la población. Dentro de los que, del grupo de enfermedades autoinmunes, tenemos órganos específicos como diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, tiroiditis autoinmune y la psoriasis. Y tenemos también enfermedades sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. La mayoría de las enfermedades autoinmunes son de naturaleza multifactorial, donde se implican un conjunto de genes sumado a factores ambientales, como infecciones, tratamientos con drogas, estrés, tabaquismo, etc. Se han desarrollado distintas teorías de su fisiopatología. Por un lado tenemos el mimetismo molecular, donde tenemos un patógeno que estos clones T reconocen antígenos específicos del patógeno. Y por otro lado tenemos a las ulas del huésped, donde estos clones T, que cross-reaccionan con antígenos del huésped. Porque estos antígenos son muy similares a los del patógeno. Entonces primero tenemos una infección, donde se generan los clones T, y luego estos clones T reconocen a células huésped, que poseen antígenos que son muy, muy similares al patógeno inicial. ¿Cuál es el ejemplo clásico? El esterotocobo, beta-embolítico, grupo A, y la fibra reumática. Y luego tenemos el spreading de pitopes. ¿Qué significa esto? Que gracias a un daño tisular, se exponen antígenos propios, porque se genera, por ejemplo, necrosis, y obviamente se desarrolla una respuesta inmune hacia estos antígenos, porque son antígenos que normalmente estarían dentro del interior celular y son expuestos hacia el extracelular, y de esta forma hay más chances de que los impositos T o B autoreactivos los reconozcan. Existen otros mecanismos a través de los cuales las infecciones podrían promover procesos autoinmunes. Por ejemplo, generar gradientes de quimiocinas que atraigan clones autoreactivos al sitio de infección, aumentar la densidad de moléculas costimulatorias en las células presentadoras de antígeno, y de esta forma activar clones autoreactivos, aumentar la presencia de citoquinas proinflamatorias en el sitio de infección, y de esta forma potenciar la actividad de los clones autoreactivos. Bueno, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!